Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. ¿Qué ha pasado, pelón? ¿Estás asustado o te ha gustado? Decir la verdad, saca. ¿Estás gustado? ¿Cómo me gusta la gasolina? ¡Qué temón el de la gasolina! Cálmese un poquito, ¿qué piensa que es surtidor esto? ¿Usted cree que es automóvil? ¿Qué le pasa? Cuidado, cole, igual al otro voy a dar surtido, voy a surtir a su papo ahorita. Usted canta la gasolina, una canción que no tiene contenido, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a decir que no tiene contenido? ¡Oye, pues que tiene contenido! A ver, ¿cuál es? Tiene un alto contenido en hidrógeno y carbono, mientras más... ¿Para qué te estoy explicando a vos, cole, si vos tenés cara de ser a diésel? Ah, no, no, un momento, un momento, por favor. ¿Vos no te rías, pelado? Tienes cara de ser a gato. No seas malo, ¿por qué le hagas ese...? Ah, porque es lo único que veo, estoy sin lente. Oiga, no, además, ¿sabe qué? ¿Qué cosa? ¿Sabe qué? Cuando usted canta la gasolina, es como que incentiva a la juventud a que consuma alcohol. Ah. Y se trata de lo contrario, que a este vicio se le ponga un buen freno, ¿no es cierto? Ah, freno es lo que querés. Exactamente. Pero ¿por qué no me dijiste antes, pues? Entonces no tienen que tomar, pues, gasolina. Claro que no. Tienen que tomar líquido de freno. Vamos a ver cómo se van a frenar, así. No, men, perdóneme, pero ¿sabe qué? Imposible hablar con usted. Pero ¿por qué, pues? Y además, dígame, ¿quién le invitó a usted? ¿A mí? Sí. ¿El pelado del gas? Oiga, ¿el rojo? Sí. Oiga, no, no le crees. ¿Pero por qué me está votando? ¿Quieren que me vaya? Oiga, no me la voto. ¿Que se vaya el pingüino, no? Sí. Oiga, permiso, buenas noches. No, no, ahorita ven. Oye, mentira era, coña. Oye, vení que sin vos no puedo actuar. ¿Para qué lo votan? Qué malo que... Vení acá. No, vení ahorita. Vení. Ay, por favor. ¿Cómo lo voy a dejar solo? A ver, coña. ¿Cómo me vas a dejar solo? Digo, sola. Bueno. ¿Qué me hiciste? Ay, mentira. Hagan de cuenta que no dije nada. Bueno. Ay, ¿qué me vas a decir? ¿Qué cosa yo? Pero no me botees, pues. ¿Por qué te enojadas? Más bien, aprovechate de mí. Digo, aprovechá mi... Ahí se viene, ahí se viene. Aprovechá mi presencia y conoceme mejor. Déjame presentarme. Preséntese. Mi nombre es... Zebeca. ¿Y de qué se está riendo? ¿Quién se rió? ¿Ah? ¿Seguro se llama Lucrecia usted? Va. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Ah? Yo sé de qué se ríe. Perdóneme, usted es camba, ¿no es cierto? Pero claro, soy camba, pues. Primera vez que escucho una camba decir Zebeca. ¿Qué es eso? ¿De qué se están riendo? Se salió pues mi colla, ¿y qué? Además yo hablo dos idiomas, pues. ¿Ah, sí? Sí, pues. Camba y colla. O sea, soy el mafrodito. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué está haciendo hablar macana? ¿Usted? Bueno, mire. Me estoy presentando, pues, déjame. A mí mis amigas, por ejemplo, me dicen J-Lo. J-Lo, por López, ¿no es cierto? O sea, pues, opa, por loca. Vos podés... Vos podés llamarme Caterin. Ay, perdón. ¿Caterin? Pero todo tiene solución. No, no, no. Tengo acá mi relleno. Oiga, no, no. Caterin, por favor. Todo tengo que hablar. ¿Pero qué está haciendo? No, papadrita también. No, oye. Oiga, por favor. Pero, Caterin. Me la pongo ahí para calentar. Bueno, me presento. Mi nombre es Sergio y aquí soy el presentador, ¿sí? ¿Vos sos el presentador? Sí. Pero, ¿por qué no me dijiste antes? Preséntame, pues, al pelote. No es de mirarme las piernas. Mira esa cara. Oye, vamos a velar la gasolina allá atrás. Y Adi, te vas a llevar una sorpresita. No, no, no. Perdón. No seas atrevida. ¿Por qué lo molesta así? Oiga, se pasó. No seas así, pero... Perdóname, dígame. Oiga, no, no, no. Dígame, ¿a usted le parece que el escenario es un lugar para acomodarse la ropa, para... Sí, a ver, ponte uno de estos vos. No hay para nuestra talla, te cuento. Perdóneme. Nuestra me parece a muchos. ¿A usted qué le gusta usar esas cosas? No me gusta, me pagan por usar esto. Oiga, seis meses usando esto hasta ahorita no me acostumo. Me estás pinchando el ferringo de acá, ese... ¿Pero qué? ¿Qué ferringo? ¿Qué se llama el ferringo de acá? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ballena? ¿Ballena? Este debe ser tiburón, me estás comiendo. Sí, debe ser un tiburón hambriente porque le comió todo, no hay nada. ¿Y qué sé? ¿Y a vos qué te has comido grandotado? Mirá, vos te has comido una piraña. Oiga, no, no, no. Perdóname. Mirálo a esto. En vez de hablar macanas, decime una cosa a vos. ¿Vos sos casado? Soy casado, sí. Uy, no me servís ni para el arranque entonces. ¿Perdón? Además, mirándote la cara de opao que tenés, me hace recuerdo a un amigo burro que tengo. ¿Ah, sí? Este amigo opa anda preocupado de qué va a decir la gente porque se quiere casar con una de sus pacientes, diga usted. Pero, y Caterin, ¿qué tiene eso de malo? ¿Tiene, pues, de malo? No, mire, perdóname. Usted sabe que, por ejemplo, hay muchos médicos que se casan con sus pacientes y les va muy bien. ¿Qué cola burro? Mi amigo es veterinario. ¿Qué? Ah, no, no. Perdóname, Caterin. ¿Qué es que sos raro? No, usted es la rara que se viste así. ¿Qué me dice a mí? No, y además, ¿sabe qué? No me moleste. Como le dije, soy una persona casada y correcta. Así que tranquilo. A mí no me interesa que seas casado correcto. Yo soy una mujer autosuficiente. ¿Autosuficiente? Ese soy yo. Digo, esa soy yo. Por favor, mire, no insista más. Ya no le creen en eso. Ay, que no insista. Un año me tienen haciendo de marica acá. Hasta yo ya estoy dudando. No. Oye. Perdóname, pero, ¿sabe qué? Para su tranquilidad. ¿Qué cosa? Usted duda. Nosotros no. Eh, ya, ya, ya. Oye. Oiga, ¿qué? Te estoy gustando a vos, creo. No, pero a usted le está gustando a vos, ahora sí. A mí me dice. Me está preocupando porque en los viajes duermo contigo, oiga. No. Yo me preocupo. Creo que está aquí tu esposa, ¿no? No, no vino hoy. No vino hoy, ¿verdad? No vino hoy. Pero ha venido a su amiga. ¿Cómo se dio cuenta? Es la que ríe. ¡Mentira, pariente! ¡Tan lindo, río! Oiga. Qué maleducada, ¿eh? Qué maleducada. Mentira. Me va a odiar. Bueno, me decía. Era mi admiradora, ya no. Oiga, autosuficiente, me decía. Esa soy yo, pues, autosuficiente. ¿Vos sabés lo que es autosuficiente? Bueno, claro. O sea, digamos que usted trabaja y se mantiene sola, ¿no es cierto? O sea, pues, opa, autosuficiente. Eso lo digo. Si me querés, venís en auto y para mí es suficiente. Ella le vino a la solita, dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina.